Hola, soy Joana Martínez, directora del Departamento de Mejoramiento de Calidad para Prominence Health Plan, su plan de salud. En el día de hoy quiero mandar un mensaje muy especial a nuestra comunidad latina de Nevada y Texas y decirle que en Prominence trabajamos arduamente para proveer los servicios de atención que usted necesita. Con la crisis del coronavirus, hay beneficios del plan de salud de Prominence que quiero que tenga en cuenta. El primero es el de telemedicina. Usted probablemente ha escuchado hablar de Teladoc. Teladoc es un beneficio que usted adquirió cuando se convirtió en miembro de Prominence. A través de Teladoc, usted puede tener una visita con un médico certificado desde la comunidad de su hogar, utilizando una plataforma de videollamada. Los médicos de Teladoc están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, y el costo, 0 horas de copago. Si necesita atención inmediata, no se siente bien y no está seguro si tiene que ir a atención a urgencias o emergencias, contacte Teladoc. Recuerde, en este momento lo más importante es que usted se mantenga saludable y en la comunidad de su hogar. Recuerde, aislamiento social. No salgue necesariamente. En muchos casos, probablemente su médico de cabecera también ofrece visitas de telemedicina. Si tiene preguntas, contacte a su médico directamente. Otro beneficio que quiero que recuerden es el beneficio de medicinas por correo. A través de MediImpact Direct, usted puede recibir medicamentos en la comunidad de su hogar. En algunos casos, y dependiendo del medicamento, usted puede recibir hasta 100 días de suministros sin costo adicional. Medicamentos como para la diabetes, colesterol e hipertensión pueden llegar a la comunidad de su hogar. Y finalmente, estoy muy contenta de hablarles de nuestra línea de aporte, del soporte a los pacientes de Medicare. Es una línea que creamos para ofrecer información acerca del coronavirus, recursos comunitarios. Si tiene preguntas, ¿cómo me suscribo a MediImpact Direct? ¿Qué hago para suscribirme a Teledad? Simplemente llámenos. El teléfono es 877-397-7320. Otra vez, 877-397-7320. Recuerde, lo más importante en este momento es que usted esté seguro, sano, quédese en la casa, aislamiento social, lávese las manos y hablamos pronto. Chao.